Música En primer lugar vamos a empezar dando voz a las asociaciones. Nos gustaría que nos hicieses una breve introducción de los retos, de la apuesta o el trabajo que está haciendo vuestra asociación brevemente y a continuación formuláseis las preguntas con las que queréis dialogar con la representación política municipal. Lo vamos a hacer de una manera para facilitar el debate organizada. En primer lugar voy a dar paso a nuestras dos compañeras que están más al extremo de la mesa, a Maika y a Monserrat. Para facilitaros también la posibilidad de dar respuesta a las preguntas que os formule, lo que vamos a hacer va a ser, empezarán dos de las asociaciones, de las asociaciones, formularán dos preguntas cada una y daremos paso a vuestros parques de respuesta y disposición. Una vez que finalicemos eso volveremos a la mesa de las asociaciones y volveremos a formular preguntas por parte de las asociaciones que pasan. Si vamos bien de tiempo, a continuación podríamos tener un espacio de réplica, de conversación sobre aquellas cuestiones que no hayan salido o que queráis comentar de manera extra. Y una vez terminado esto, sí que nos gustaría contar también con la participación del público, formular preguntas desde el público. Sí que pediría brevedad en las exposiciones. Y también me gustaría pediros, sobre todo porque sois quienes queréis formular las preguntas, que si alguna compañera de una asociación anterior ha formulado una pregunta que ya teníais ahí en la cámara, pasemos a una, para no detenirlos. Sin más, damos voz a Maika de la asociación Marta Ladares. Gracias. ¿Se me oye? Sí, se me oye mal, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Soy la representante de la Asociación de Mujeres Feministas, Marcela Lagarde. Y lo primero, agradecer a todos y a todas tener este momento ahí. Lo primero y principal, estamos de aquí, y creo que todos y todas de acuerdo, es que necesitamos tener una vida libre de violencia contra las mujeres. Es una vida que merezca ser vivida, una vida sin tener miedo, que es lo que sufrimos a menudo las mujeres. Desde luego tenemos que reforzar la atención y protección a las mujeres víctimas de la violencia machista. Y tenemos que recordar que desde el 2003, año que empezamos a contar las víctimas, ha habido más de mil mujeres asesinadas. También hay que tener en cuenta que ha habido 27 niños asesinados y asesinadas, y que se han dejado 233 huérfanos y huérfanas. Yo quería haceros una pregunta, para eso estamos aquí. Por supuesto, hay que hacer campañas permanentes contra la violencia sexual y ver que es violencia machista. Pero, ¿qué os parece o qué idea tenéis de cambiar el foco de atención a parte de la víctima? Por supuesto, cambiarlo al agresor, visibilizarlo, señalarlo. Esa es una de las preguntas que quiero. ¿Y qué medidas se pueden hacer contra esto? ¿Habéis pensado alguna vez en vuestros partidos, en vuestra ideología, en lo que os he preguntado? ¿Hacer hincapié en eso? Esa es una pregunta. ¿Y hago la otra a continuación? Sí, sí, por todas las dos preguntas y luego damos pie a María. Quería también comentar la brecha de género en el paro, en los salarios. La sobre representación de las mujeres que hay en trabajos de cuidados, en ocupaciones elementales, en el sector servicios. Servicios y la poca representación femenina que hay en los cargos directivos y gerentes en la administración pública y en los consejos de administración. ¿Qué medidas se podrían tomar para que nuestro municipio cambiara esta política? Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. A continuación, Marta, si quieres. Bueno, yo formo parte de la Asociación Ágora, es una asociación de carácter cultural y social que empezó a funcionar hace tres años y que hemos sido las últimas en incorporarnos al Consejo de las Mujeres. Una de las señas de identidad de esta asociación era visibilizar el trabajo creativo de las mujeres. Hemos hecho muchas presentaciones de libros de las autoras de las mujeres y, por lo tanto, hemos tratado el tema de la progresividad de género en todas las acciones que hemos llevado a cabo. Por ello, porque teníamos un programa dirigido a la igualdad de género, pudimos entrar también en este Consejo de las Mujeres y formar parte de mí. Aparte de que yo creo que nosotros no sabemos que sabemos que tenemos una trayectoria ya feminista hace muchos años y que era motivo de cualquier acción que tomáramos por incorporarnos. Dicho esto, y animándose a que participéis también en nuestra asociación, porque la actividad cultural es una actividad formativa muy interesante que ayuda a conocer algunas visiones de las cosas más complejas, os voy a pasar a hacer las preguntas. Bueno, yo quería, sobre todo, que la representante de todos los partidos políticos nos hable de qué opinan sobre los partidos políticos, porque sabemos que son muy plurales, pero aquí lo que queremos saber es lo que opina, o yo lo que quiero saber es lo que opina nadie, no lo que opina la persona que está aquí, que tiene una posición de gestión. Y la primera pregunta es en relación con los bienes de actividad. Generalmente se habla en términos de, yo creo que para intentar tapar lo que es gestación subrata. ¿Qué piensan que se debe hacer con este tema en España? Pues que es verdad que hay un debate sobre si se tiene que regularizar o no la gestación subrogada, y luego hay otro debate sobre qué pasa con los niños que han nacido por gestación subrogada en otros países, de padres cuyos padres son españoles y que tiene por mucha complejidad para poder venir a España. ¿Cómo piensan que se tiene que regular ese asunto? La segunda pregunta tiene que ver también con algo que en parte le ha dicho la compañera, y que tiene que ver con la pobreza en las mujeres. Todos los datos indican que los índices de pobreza en las mujeres son muy superiores a los de los hombres en este país y en el mundo, pero en este país también, ¿no? Tiene que ver con el estado laboral, con la brecha salarial que decía ella, y yo creo que tiene que ver también con los servicios públicos. En las mujeres tenemos menos acceso a las cosas, cuanto menos servicios públicos hay. Y en ese sentido me gustaría preguntar a los partidos cómo se puede actuar para que la pobreza en las mujeres desde el ámbito público se pueda ir, al menos, si no eliminando, por lo menos pariando. Y en eso, ¿qué papel creen que tienen los servicios públicos? ¿Y qué efecto han tenido esos servicios públicos la crisis y los retornos? Muchísimas gracias.